Bueno, entonces, como ya no voy a volver atrás, fijaos en que en cada iteración de este bucle de repetir se escoge un vértice y entonces el conjunto de vértices seleccionados va creciendo de entre uno en uno y el conjunto de vértices candidatos, que son los que quedan fuera, pues va decreciendo. Aquí solo lleva el conjunto C, que crece, pero se podría llevar también el conjunto S de los seleccionados. Entonces lo que es interesante es que todo lo que digamos que cumplen los vértices seleccionados lo tiene que cumplir este V cuando se introduce y todo lo que digamos que cumplen los vértices candidatos que están fuera lo tiene que cumplir todo lo que quedan en el C, que son, claro, que aquí se hacen cosas con ellos, con el W este que está en C se hacen cosas, ¿no? Entonces esas cosas que se hacen tienen que conducir a que finalmente esos vértices sigan cumpliendo lo que digamos para los vértices de C, ¿no? Entonces el invariante, ya lo dije de palabra, pero está explicado aquí más despacio, tiene dos partes, que dice que en todo momento, ¿no? El invariante del bucle repetir lo que dice es que todo vértice que esté en el conjunto de los seleccionados, para esos vértices D de I es es la distancia mínima del vértice inicial a ese vértice I en el gráfico. O sea que ese es el resultado final. No dice nada del vector de predecesores, pero si lo dijera, pues diría que además en el vector de predecesores está dicho camino mínimo. Si tiras de los predecesores llegaría a saber cuál es el camino mínimo para ello. O sea que estos vértices están ya perfectos. Bueno, no sé por qué dice si I es distinto de uno, porque si I es uno, pues D de I tiene cero que también lo cumple, ¿no? Pero bueno, lo dice así. Y la parte B habla de los vértices que están fuera, de los vértices que están, que son el conjunto C, ¿no? Para todo vértice que no está en S, D de I lleva la longitud del camino especial más corto desde el origen. Llamamos caminos especiales a los que tienen todos sus vértices dentro del conjunto S, excepto el propio I. O sea que se tiene en este aspecto. Este es el conjunto S, este es el vértice inicial 1, son caminos que tienen todo el tiempo aquí y luego hay una única arista que une ese vértice con el I. Se llama un camino especial. Bueno, pues de todos los caminos especiales que se puede uno imaginar que conducen de uno a I, D de I lleva la distancia mínima y tendríamos que decir también que el vector de predecesores lleva el camino este especial mínimo. O sea que si tiramos del predecesor de I podemos coger todo ese camino. Este es el invariante. Vale. Entonces, como es un invariante, se tiene que ser cierto al principio y mantenerse en cada iteración. Al principio es trivialmente cierto porque el conjunto S solo está en el vértice 1, la distancia 1 es 0. Además, como dice que hay distinto de 1, pues eso ya lo cumple. Y B, que sería que tiene, para los otros vertios, tiene los caminos especiales, pues como este conjunto S solo consta de 1, pues solo hay una arista que lo une con el, o sea que digamos desde el 1 se pasa directamente al vértice I. Y como lo que registramos en el algoritmo, no vuelvo por atrás, pero la literalización consiste en poner como distancia mínima el coste de la arista que une el 1 con el I. Por tanto, es ese camino mínimo, que no hay otro, ¿no? Y si no hay arista, pues es infinito, porque no hay forma de ir de la I, ¿no? Vale, o sea que trivialmente el invariante se cumple al principio, ¿no? Y ahora, en cada iteración, suponemos que el invariante es cierto, o sea que todo lo que hemos dicho del invariante se cumple para el conjunto S, para un conjunto que está afuera, y ahora hay que probar que lo que se hace dentro del núcle mantiene ese invariante. Entonces, ¿qué se hace dentro del núcle? Una de las cosas que se hace es meter un nuevo vértice en el conjunto S. Entonces hay que demostrar que ese nuevo vértice cumple la parte A del invariante, ¿no? O sea que D de S, fijaros que D de S no, que si este es V, D de V no ha cambiado, porque D de V, antes de meter V en el conjunto S, tenía la distancia del camino especial más pequeño de 1 a V, ¿verdad? De repente decimos que por el morro, por la cara, lo metemos ahí, en el conjunto S, ¿no? Y ¿qué cumple este V? Lo único que cumple es que es el vértice más pequeño, o sea que tiene la distancia esa de caminos especiales más pequeña. Eso es lo único que cumple. Y decimos que directamente ya con esa característica lo metemos en el conjunto S. Pero hay que probar que esa distancia que hasta ese momento era provisional, realmente es la distancia mínima en el gráfico. O sea que no hay otro camino mejor, ¿entendéis? ¿Todo qué quiero decir? Eso hay que probarlo. Y eso se prueba, bueno, pues muy fácilmente diciendo que si no fuera ese camino mínimo real desde 1 hasta V, pues tendría que haber otro camino que no sería especial, porque el especial que ahora teníamos antes van a ser caminas, sino que tendría que ser un camino que saliera a algún vértice externo a X, ¿no? Y luego de ahí, pues a través de una lista de vallas, metara hasta V, ¿no? Entonces, ¿qué distancia tendría ese camino especial? ¿Qué distancia tendría? Pues tendría la distancia de 1 a X, ¿no? Más la distancia de X a V, esa sería la distancia. Pero la distancia X, como es esta unido por V por un camino especial, ¿no? Pues tendría como muy poco de de X, ¿no? Pues si este fuera el camino mínimo especial hasta X, pues tendría B de X, o quizá más, ¿no? Lo vamos a suponer que tiene B de X, lo más pequeño posible, ¿no? Y la distancia de X a V, pues podría ser hasta 0, ¿no? Porque si las avistas tienen que ser 0, podría ser hasta 0. Y resulta, y bueno, la distancia de 1 a V, por el camino especial que teníamos antes, era D de V. Tendríamos esto, D de X más D, D de X, V. Pero resulta que D de V está escogido de tal manera que tiene la distancia provisional mínima. Luego, D de X, perdón, D de V ya en solo es más pequeño que D de X, o igual. O sea, que aunque esto fuera 0, la distancia de X a V fuera 0, la distancia a V va a ser más pequeña o igual que la distancia a X, ¿no? Por tanto, es verdad que no hay otro camino mejor. Y por tanto, podemos considerar que ese es el camino mismo, ¿no? ¿Me seguís? Bueno, vale. Con lo cual, ese vértice de V que bueno tiene el conjunto S, ya cumple la propiedad A del invariante. Y ahora lo que hay que ver es que los otros vértices que quedan fuera, ahora ya el conjunto S consta de lo que tenía antes más V. Y ahora hay que ver que los otros vértices, la D de V de los otros vértices, pues, realmente contiene la distancia provisional mínima, ¿no? Entonces, lo que hace el algoritmo, si recordáis el texto, lo que hace es comparar la distancia mínima que teníamos para V, este V está fuera. Luego, esta D de V representa el camino especial más pequeño que teníamos hasta ese momento hasta V, ¿no? Compara eso con lo que se conseguiría yendo a través de V, que ahora está dentro del conjunto S, ¿no? Y eso es D de V, la distancia mínima V, con la vista que es una V con V2, ¿no? Compara ambas y se queda con la más pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la distancia provisional que teníamos a V2 siga siendo más pequeña. Por tanto, V no aporta ninguna mejora a los caminos especiales que conducen a V2 y nos quedamos con la que tenía, ¿no? Ya está. Ahora bien, si V aporta algo mejor, pues, la única posibilidad, ¿no? Es que D de V se salte directamente a V2, porque podríamos considerar a lo mejor otros caminos que siguen dentro de S y luego se salen a V2, pero es fácil ver que estos caminos que hacen así y pasan por aquí van a ser peores, ¿no? Porque quiero decir que esta distancia que tenemos aquí a este es la mínima posible, o sea, para lo que están dentro de S, las distancias estas son mínimas ya. Entonces, nunca va a ser mejor esto. Entonces, bueno, concluimos que lo que hace el algoritmo, que es ver si a través de V se consigue un cambio mejor, es correcto. Por eso que, pues, si es lo mejor, ese es el camino que tiene más pequeño que conduce a V2. Luego, los vértices V2, tras hacer esta comprobación, pues cumplen la parte B de la variante, ¿no? Y entonces ya está. Como le del algoritmo, lo que va haciendo en cada paso es meter el vértice en S, pues, aquí, como no te da nadie fuera, pues, en S es decir, en todos los caminos mínimos. Vale. Entonces, si no hay preguntas, paso a implementaciones completas, porque esta implementación es, esta es la que yo quiero que recordéis, porque por alguna razón tendréis tendencia a recordar mejor las que son implementaciones más, con más detalle, digamos, que estas. Esta es más fácil de recordar, ¿no? No estoy diciendo ni cómo se implementa C, ni cómo se escoge el vértice más pequeño de los que tienen la RDU. O sea, no estoy diciendo detalles de ese estilo, no estoy diciendo. Pero, bueno, por eso es el mismo es tan fácil que recordéis esta versión, ¿no? Pero bueno, si entramos ya en los detalles, hay hasta tres versiones de implementación, que, como es puro código, solamente voy a comentar que es cada una, pero los detalles son los exigentes de vosotros, ¿eh? Una versión es la más sencilla, la voy a poner aquí en la pizarra, vamos a llamarle versión 1, es matriz de adyacencia más conjunto C, conjunto de candidatos, ¿no? Conjunto de candidatos es esta cosa que empieza siendo el conjunto vacío y sobre él hay una función start, que dice si un J está en el conjunto de candidatos y luego hay una función vital de un conjunto de candidatos con una cierta J, ¿no? Eso se puede implementar todo con cosas que, ya habéis hecho alguna vez, conjuntos con pistas de bits, ¿no? Entonces el bit está en el que está de elementos y no es tanto. Es consultar si está o borrarlo o poner otro hace en un millón, pues eso cuesta mucho, ¿no? O sea que esas fricciones son baratas, pero lo que es caro aquí es que hay el bucle repetir, tiene aquí otro bucle de 2N para escoger el mínimo, ¿no? cuál es el vector mínimo, lo cual aquí está gastando N por N, ¿eh? Y luego aquí tiene para hacer la relajación que llaman, que es ver si a través de V se llegan más pronto o más tarde tiene otro bucle de 2N. Entonces al final esto tiene un coste N cuadrado, aunque la pregunta, la pregunta esta de... no, esta de aquí. Esta. El coste de las aristas, esto cuesta 1, porque en las matrices de decencia en los dos vértices el coste de la arista se consigue con coste 1, ¿no? Pues a pesar de que cuesta 1, como hay dos múltiples anilados, todo esto cuesta N cuadrado. Esta es una versión. Yo digo que los detalles son los mismos. Otra versión es con un montículo que aquí os lo introduce, pero tampoco voy a entrar en ello. Es un montículo de estos que tiene un puntero a los valores y puede decrecer claves, ¿entendéis? Como hacemos en la fila de estos montículos que decrecíamos claves. Entonces, en lugar de un puntero que es una especie de diccionario, bueno, os lo leéis, es una manera de tener punteros. Y entonces, este es con listas de adyacencia, por aquí las listas, y montículos. Y las funciones que se usan sobre montículos, aparte del montículo vacío, es añadir una lista a un montículo y fijaros que se le dan dos cosas. Se le da el valor sobre el cual está ordenado el montículo, que es el coste mínimo este, las distancias mínimas, y se le da el vértice, que es como el puntero. Para poderlo luego decir, decrece ese vértice, ¿entendéis? Y más adelante, hay borrar mínimo y esta, esta es la de decrecer. Dice modificar el coste, pero en realidad la modificación es de esa la baja, siempre decrecen los costes. Si visteis el algoritmo de ejecutarse, las distancias mínimas van bajando siempre. Entonces este modificar es el que el grado elite y un nuevo coste decrece la prioridad. Bueno, pues con esta versión se puede probar, si esta sería la versión 2, que sería lista de adyacencia, listas de adyacencia, más montículo, que aquí el montículo lo que se usa es para las distancias mínimas, o sea, porque cuando tenemos que escoger el vértice de distancia mínima, eso se puede hacer con un coste 1 en un montículo, no hay que andar buscando las distancias, ¿no? Entonces, más un montículo, voy a poner aquí montículo normal, ahora porque hay otro que no es normal, más una función de decrecer clave, ¿no? O sea, un montículo normal donde decrecer clave es logarítmico, bueno, pues con todo esto el coste sale, yo creo que está mal ahí, es a más n log n, o sea, a son las aristas, que es esta m que aparece en la transparencia, y ellos dicen, lo que dice Alberto Breto es que es m log n, yo creo que no, y os digo por qué, porque este bucle mientras recorre todas las aristas, luego tenemos un coste a, y modificar el coste de una arista en un montículo es log n, ¿no? Decrecer una clave es log n, entonces esto tiene que ser a log n, esto es lo que manda, es el, y ahora este bucle es n y eliminar min es log n, o sea, que es el mínimo, perdón, el máximo entre n log n y a log n, o es a más n log n, yo creo que es correcto lo mismo. Fijaros que a puede ser hasta n cuadrado, por lo tanto estamos hablando de uno que tiene n cuadrado y otro que podría llegar hasta tener n cuadrado log n, que es peor, pero si a es bajo, podría ser n log n que es mejor, o sea que no está claro cuál es el mejor de los dos, depende cuánto sea a, si a es muy grande, pues es mejor el primero, si a es un pequeño, es un segundo, ¿ves? Y ahora tengo otra, que es esto mismo, con listas de adyacencia, pero en lugar de un montículo normal, es un montículo de Fibonacci, pues ya os anuncié que se usaba el algoritmo de distra, ¿no? Entonces en el montículo de Fibonacci tenemos la inmensa suerte que decrecer una clave es coste 1, entonces este bucle es a, número de aristas, directamente, ¿vale? Que es mejor que a log n, con lo cual tenemos n log n por este lado y aquí a, luego es el máximo entre a y n log n, que esto es mejor todavía, a más n log n. O sea, que si a es muy alto, del orden de n cuadrado, este es equivalente en coste al primero y si a es muy bajo, este es mejor todavía, porque es n log n, ¿no? Ya que es a más n log n, ¿entendés? O sea, que aquí se ve, aquí se ve justamente la ventaja de los montículos de Fibonacci, ¿no? Para esto va, yo creo que se inventaron para este algoritmo. Bueno, y ahora, sin ninguna pregunta, voy a hacer la famosa demo. ¿Alguna pregunta? No. No. Gracias. 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 Gracias.